Te voy a dar unos nombres y me das rápidamente un adjetivo o una opinión sobre esta persona, ¿ok? Qué difícil. Vas sin pensarle mucho. Ok, rápidamente. Daniel Novoa. Joven. Jorge Glass. Delincuente. Jan Topic. Johnny Bravo. María Paula Romo. Pantera. Pantera. ¡Wah! Rafael Correa. Loco. Guillermo Lazo. Lejos. José Serrano. Los oficiales, se preocupen. Es enano de mierda. Por eso estás con 92% de riesgo de atentado. Para después de este podcast, 95.